Desde Cofares queremos celebrar con nuestros socios de Asturias este día tan especial. Asturias de principio a fin. Asturias, patria querida. Naturaleza en estado puro, paraíso natural, donde sus playas salvajes y sus prados verdes tienen ese olor inconfundible del orbayu. Tierra de mineros, de tradición y costumbres, de orrios y paneras, de artesanía y filandón. Olor a manzana, a gastronomía única que traspasa fronteras. A sobremesas largas, comida y bebida asgalla, acompañada con sidra y pasión. Pensar en Asturias es pensar en su gente, en historia, cultura y tradición. Hoy más que nunca en Cofares nos sumamos al grito regional, Pusa Asturias.